Como parte de la Organización para el Plebiscito de Estatus de Puerto Rico a celebrarse este próximo domingo 11 de junio, hoy todas las escuelas que estarán sirviendo como centro de votaciones, desde tempranas horas de la mañana estuvieron recibiendo el equipo y realizando los preparativos para que todo esté en orden, como la Escuela Severo Colbert Ramírez de Cabo Rojo. Por ahora muchos de los salones están ordenando para que el domingo 11 de junio pues esté todo disponible para que vengan a hacer el voto del Plebiscito aquí en esta escuela. ¿Qué tipo han traído? Por lo menos han traído las cajas donde van a estar los papeles, las urnas, y por lo menos se están preparando cuatro salones que van a estar disponibles para el domingo. Por otro lado, la Policía de Puerto Rico, Área de Aguadilla, ya ha establecido un plan de trabajo para prestar vigilancia tanto en los centros de votación como en los lugares más concurridos. Ya el plan ha sido activado desde el día 4 de junio, es cuando llegaron las papeletas de las personas encamadas, tenemos personal en la JIP, ya desde hoy se ha comenzado a trabajar 12 horas para atender cualquier evento que surja. Tenemos aproximadamente 22 escuelas, el distrito de Aguadilla cubre 19 y el restante lo cubre San Antonio. Nosotros ya tenemos para ese día, que es el 11 de junio, nosotros tenemos un plan adicional donde vamos a recibir refuerzos de otras unidades, donde se van a asignar personal que van a estar en todos y cada uno de los colegios electorales. A su vez, la Comandancia de Mayagüez ha activado a todos sus agentes y exhortaron a los ciudadanos a tener precaución durante el fin de semana. Aproximadamente hay 465 agentes que estarán laburando, con relación a plebiscitos, eso es sumado a los agentes que están laburando en sí generalmente, día a día, que son los patrulleros que atienden las querellas, que atienden al ciudadano. La policía estará velando siempre y se suelta a la ciudadanía, tanto los que van a efectuar el sufragio, derecho al voto, como al que van a estar disfrutando, que tengan cautela en las cajeteras. La policía hay demasiado personal en las calles, prudencia, como usted, conduciendo, prudencia, si bebe, como siempre, no guíe, pase la llave y mucho cuidado en las playas. Para Noticias UOL2, se les informaron Luis Pérez y Slim Pagán.